bueno voy a hacer una transmisión no sé exactamente cuánto tiempo va a durar pero esto es un poco para compensar lo de la clase de lunes de podcasting entonces pues bueno espero aquí a que se vayan conectando y también voy a publicar esto en mis otras redes sociales y bueno la el tema de hoy va a ser podcasting principalmente me cambiarle aquí un poquito a la ecualización del micrófono hace mucho calor por eso por ahí atrás se ve un ventilador citó pero vamos a compartir esto en la en el facebook y hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es un podcast o lo que es podcasting aquí estoy escribiendo eso hablando sobre podcasting entonces si ya se están conectando por ahí acepto preguntas y demás esperemos que hoy esto salga bien sin tanto rollo como el otro día que unas fallitas técnicas para variar pero bueno entre que probablemente hubo fallas técnicas con zoom esta herramienta fabulosa también de repente sucede que pues si se va el servicio de más entonces bueno por aquí les estoy mostrando una pantalla con el pro tools voy a darle playback nada más para asegurarnos de que si esté sonando muy bien pues seguimos en este podcast con algunas reglas creativas ya tiene un rato que no publicaba reglas creativas y en este episodio entonces por favor avísenme y si se escuchó este audio y si tienen alguna pregunta por favor pónganla en los comentarios y aquí con gusto trataré de ver pónganla en los comentarios de ideas al aire que es lo que estoy checando aquí en la pantalla entonces en términos muy generales hoy quiero hablar sobre podcasting y pues básicamente porque creo que es importante tener un podcast una porque es una manera muy eficiente de conectar con una audiencia la ventaja del podcast es que no tiene vídeo entonces tú puedes escucharlo en casi cualquier lugar obviamente ahorita no podemos estar saliendo de casita hay que quedarnos en casa dice diego luna que si se escuchó padrísimo bienvenido diego básicamente un podcast tiene esta gran ventaja de que no tienes que estar escuchando no tienes que estar viendo un vídeo no estás sujeto a una pantalla y eso te permite escuchar el audio con unos audífonos en casi cualquier lugar hay mucha gente que usa los traslados para aprender cosas nuevas y el podcast es una herramienta increíble para eso también podrías estar haciendo ejercicio o digamos ya en circunstancias normales cuando te trasladas de un lugar a otro en el metro caminando etcétera es una excelente forma de conectar con una audiencia como ustedes saben mi podcast habla de creatividad y de otras cosas y hoy les quiero mostrar un poco lo que es el proceso de empaquetar un episodio para publicarlo entonces bueno aquí tengo la sesión de Pro Tools estoy refriteando unas reglas creativas que ya había publicado antes entonces básicamente ahorita estoy haciendo grupos de tres son como combos de reglas creativas entonces aquí tengo la regla número 13 la regla número 22 y la regla número 26 esta es la regla 13 que se llama silencio la regla 22 no te quejes y la regla número 26 quédate sin palabras aquí en medio ven un audio verde este audiecito verde es un promo que estoy intercalando después de las dos primeras reglas creativas y estoy poniendo una musiquita al principio para hablar de una pequeña intro entonces le voy a dar play nada más para que escuchen esto tantito le voy a dar un poquito más de zoom esto ya lo pregrabé obviamente y esto de hecho ya está publicado pero quiero mostrarles cómo se hace el trabajo de publicarlo le voy a poner mute al micrófono le voy a dar play al audio muy bien pues seguimos en este podcast con algunas reglas creativas ya tiene un rato que no publicaba reglas creativas y en este episodio te voy a presentar tres de ellas la regla número 13 que habla sobre el silencio la regla número 22 que dice no te quejes y la regla número 26 que dice quédate sin palabras creo que esto es una buena reflexión ahora que estamos en cuarentena y pues vamos directamente a estas reglas creativas entonces como ven aquí cuando grabo una intro generalmente primero pongo la música escojo una música que me gusta y en este caso como no sabía exactamente cuánto me iba a tardar hablando grabé una pequeña intro ah que onda Rodrigo como estás bienvenido aquí a la transmisión uno se equivoca y de repente grabé hasta acá y se me ocurrió grabar un poquito diferente la salida entonces primero empiezo con esto luego agarro la música y voy con el final de la música esta música que están viendo acá es Creative Commons en el canal de YouTube si tienen canal de YouTube pueden encontrar un montón de temas gratis que pueden utilizar siempre es bueno también dar los créditos pero bueno hay Silent Partner y muchas otras bandas y compositores que hacen esto entonces fíjense que este tema musical que me gustó es larguisísimo entonces lo único que hice fue alinear el final más o menos con un fade out para luego hacer la transición hacia el otro pedazo de audio o el otro pedacito de audio entonces esta es una técnica que les recomiendo mucho empiecen con el final del audio y luego simplemente recortan el principio ahorita estoy apretando A con la tecla de Pro Tools para hacer un corte y luego le hago un fade in al inicio y con eso muy bien ya tenemos todo esto ahora observen también en la pantalla no puedo hacer zoom desafortunadamente aquí no puedo dar zoom directamente en la pantalla pero observen que esto en el canal M2 de la música 2 tengo los niveles y del lado derecho tengo un compresor que básicamente recibe señal de la voz y cuando la voz está presente se le baja el volumen a la música esto es un proceso que se llama docking para digamos bajarle a la música mientras habla alguien entonces fíjense como aquí este indicador va a bajar en cuanto empiezo a hablar muy bien pues seguimos en este podcast con algunas reglas creativas ya tiene un rato que no publicaba reglas creativas y a la hora de bajar esto después de un tiempo cuando deja ver voz vuelve a regresar muy lento entonces aquí tengo un channel strip haciendo todo este trabajo tengo aquí un compresor limitador con un sidechain y demás entonces esto se utiliza para para esto que onda Enrique aquí aprendiendo con el tío Tom exactamente bienvenido por ahí también mándenme comentarios en el chat por favor para para mencionarlos si tienen alguna duda en específico con gusto la la resuelvo la contesto trato de contestarla al menos por ejemplo las cosas que me saca de onda me paso una ventana para checar el chat y luego me regreso a ProTool si estaba tratando de hacer zoom out zoom in entonces bueno les platico un poco para los que se acaban de conectar esto es el podcast 260 entonces aquí arriba puse una marquita que dice i260 y acomodé tres reglas creativas con un promo y esto lo exporte ahora también de una vez hice lo mismo para la regla 160 perdón el podcast 161 entonces aquí de la misma forma puse una música diferente hola que tal como están vamos a continuar con otras tres vieron como la música baja de volumen cuando entra la voz es un proceso como les mencionaba que se llama docking que es muy útil para este tipo de cosas aquí igual primero grabé me equivoqué volví a hacer un retake por ahí entonces también les quiero mostrar que si quisieran hacer un retake muchas veces lo que pueden hacer es darle un pre-roll aquí arribita hay una banderita de pre-roll que puedo activar entonces supongamos que el final no quedó como yo quería menos reactivos y más creativos que es nuestro tema escuchar esto y luego entrar aquí lo correcto ahí sería que mientras yo estoy escuchando esta frase para volvernos menos reactivos y más creativos que es nuestro tema entonces ahí tendría yo que repetir esta frase si más o menos sé lo que dije te puedo repetir esta frase me quedo más o menos con la misma cantidad de aire en el pulmón como cuando había grabado originalmente y como estoy hablando desde antes aunque no estoy grabando en el momento en el que entro a grabar el último cachito ya todo queda como a nivel no sé si se escucha un poquito un ventilador de allá atrás hace muchísimo calor hoy en el estudio entonces discúlpenme pero bueno me puse la diadema para tratar de minimizar un poquito el ruido ayer ya recuperé finalmente estos audífonos los Sony gracias Rodrigo por facilitar este proceso están bastante más cómodos que los que usé hace unos días y pues bueno qué pasa después de este asunto una vez que ya tengo los episodios los voy a exportar entonces para exportar por ejemplo el i260 selecciono desde el primer audio que es esta música que está aquí abajo y también vean en esta plantilla que tengo diferentes canales que ya están ruteados es una plantilla ya genérica que puedo utilizar cada vez que hago un nuevo podcast y por ejemplo aquí tengo T1 Thomas estas son rules o reglas ahí pongo todas las reglas y de hecho esta sesión si le doy zoom out vean que tengo ya varias cosas preparadas aquí entonces ahí estoy haciendo como el recopilado también para ver que no se me pase nada y que no esté repitiendo cosas aquí tengo el canal de los promos tengo dos canales de música tengo un submix a través del cual pasa todo y aquí tal vez esto me da un poco de pena admitirlo esto normalmente no se debe de hacer así muy agresivo pero como es un podcast y estoy planchando esto prácticamente en vivo le estoy poniendo un maxim al final como para dar una limitada bastante agresiva en menos 6 decibeles más o menos y estoy topando para que no suba que el máximo sea menos 1 decibel esto normalmente no lo haría así pero esto me permite simular que estoy trabajando en cierta forma en vivo en este caso ahorita no tengo todos los micrófonos conectados generalmente a través de la mezcladora la L8 de zoom puedo mandar la voz aquí puedo grabar directamente pero como en este caso tengo la diadema esto no va a funcionar la cosa es que todo esto pasa por un submix luego pasa por un master y también ojo porque voy a poner un tono ahí tengo un tono de calibración para que ustedes vean que todo esté bien 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 calibrado voy a intentar hacer algo en la camarita de acá no 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 yo creo que no bueno pero tengo unos medidores vamos a ver que pasa aquí estoy pasándome a la otra camarita vean como en los medidores puedo calibrar el nivel para que esté exactamente a lo que debe ser el master pero ahora lo tengo un poquito más bajo le voy a subir estoy taladrándoles los oídos ahí lo siento mucho pero si este master está en ceros el indicador del doro llega exactamente a ceros que es donde está cruzando este umbral de rojo y con eso tenemos chance de tener todo como en niveles y en normas etc aquí también les presumo déjenme apagar este tono de calibración espantosísimo hace rato publicé una foto estuve rotulando cablecitos con esta cosa comprense cuando puedan una rotuladora es maravilloso tener rotulitos en todos lados te da cierta paz mental etc entonces bueno ahí la tengo guardadita perdón regresamos a aquí a la ventana principal y ahí estoy de regreso ok lo que tengo que hacer es seleccionar desde el primer audio y le doy click con el grabber y luego me voy con shift click hasta el último audio recuerden que cuando hacemos un bounce o un export no tenemos que seleccionar todos los canales con que tengas seleccionado desde el inicio hasta el final donde vas a hacer el bounce con eso es suficiente yo ya escuché este audio creo que está bien para lo que tiene que ser y voy a hacer un bounce esto obviamente ya lo hice pero les muestro como se hace el bounce aquí estoy haciendo bounce to disk y como esto se exporta a mp3 le voy a poner directamente aquí mp3 si quieres puedes hacer una versión WAF de mejor calidad y además tener tu versión mp3 y también recuerden que si tienen el itunes puedes darle click en la palomita para mandar esto a itunes entonces normalmente aquí le pongo reglas para creativos y le pongo las reglas que estoy hablando en este caso sería la regla 13-22-26 aquí no clavation porque esto realmente no es tan delicado voy a darle bounce para que vean lo rápido que se hace cuando tengo una versión WAF sería inmediatamente sería totalmente al vuelo pero como estoy pidiéndole mp3 también me pone aquí los datos de mp3 es bien importante poner todos los datos de mp3 pro tools tiene una versión digamos sencilla de poner los tags o las etiquetas que son estas id3 versión 1.1 versión 2.3 dependiendo de lo que le pongas aquí es compatible con diferentes cosas yo generalmente no me clavo mucho en esto porque este archivo lo subo a itunes y en itunes lo vuelvo a editar entonces por lo menos checar aquí algunas cosas si esto lo haces por primera vez aquí te va a poner 320 kilobits por segundo lo cual creo que es excesivo para un podcast yo normalmente transmito a 128 si te quieres ver muy fino ponte en 160 si de plano quieres exagerarle ponle en 192 aquí lo importante es que si le pones una calidad demasiado alta de bits cuando la gente te escucha va a tardar un poquito más en descargar este archivo yo considero que para un podcast 128 kilobits por segundo es más que suficiente sobre todo si el contenido es principalmente voz se hace en estéreo entonces este es el formato que normalmente hago le doy ok y vean como se está ahorita haciendo el bounce le voy a dar cancelar porque esto ya lo hice esto ya lo hice el otro día entonces básicamente aquí hice el i260 y luego vuelvo a hacer lo mismo para el i261 aquí le puse una promo y al final una salida una auto diferente para no estar repitiendo todo lo mismo ok entonces les voy a platicar un poquito que sucede después de esto no voy a cerrar por tools solo voy a minimizar la ventana como se fijan aquí déjenme voy a abrir la ventana de edición aquí tengo un fader flotante este fader es el master siempre me gusta ver el master en la pantalla y están viendo que el fader maestro está en menos está en un valor negativo esto no lo hagan sin la supervisión de un adulto lo puse así para que ustedes no sientan así el ramalazo de audio que cuando le doy playback en este caso este es el volumen normal pero debería estar aquí y eso es muy fuerte para lo que sale al zoom perdón al e-cam con lo que estoy transmitiendo entonces por eso es que le estoy bajando un poquito acá nada más por eso el master debería estar en cero en teoría no se le debe de mover y hay que cuidar que ese master jamás nunca llegue a ceros de hecho debemos tener un buen rango dinámico y protegernos aquí tengo la escala de k menos 14 de bobcats se recomienda que para un podcast tu nivel promedio esté más o menos en menos 14 menos 13 o menos 14 entonces por eso estoy poniendo el medidor con la ponderación de k menos 14 para tener una idea eso quiere decir que el volumen debería estar llegando al 0 como promedio pero como le bajé al master eso no está sucediendo ahí ok entonces cuando haces el bounce correcto pues esto está más arriba por eso fue que ya lo hice y ya no lo tenemos acá ahora vamos a minimizar la ventanita de Pro Tools y también la ventana de mezcla y también esta otra ventanita de acá todas estas las vamos a minimizar sale como yo lo exporté al iTunes y en este caso es mi flujo de trabajo yo les voy a mostrar aquí cómo está el iTunes aquí tengo ya todos los podcasts que he subido al iTunes y si se fijan aquí hay uno que dice i260 cuando lo exportas no te aparece con todos estos datos entonces tienes que entrar en file y no sé si es en file o en edit son info comando i yo generalmente le doy comando i entonces tienes que rellenar un montón de metadatos por ejemplo revisar que este título esté bien este título es el que va a aparecer en el archivo en el mp3 entonces aunque es bueno hacer esto desde Pro Tools lo vas a tener que volver a hacer ya sea con esto o con algún otro tipo de herramienta entonces bueno aquí le puse el artista mi nombre el álbum y das al aire luego le puse otra vez compositor esto no es necesario pero a veces es bueno poner estas cosas y ser redundante en género le estoy poniendo podcast año 2020 y aquí siempre le borro el track no es importante bueno creo que es importante que no esté el track 1 o 2 porque no es una colección y es un disco aquí abajo estoy poniendo lo de licencia Creative Commons normalmente esto lo tengo que copiar de otro episodio entonces le puedo dar clic a la izquierda para robarme esto de otro episodio anterior lo copio y lo vuelvo a pegar aquí por ejemplo el último podcast del 259 fue con Glaciar les recomiendo mucho que lo escuchen es una banda que tiene un estilo muy original parece simple pero tiene cosas bien padres por ahí está Balam y este Rafa Alfredo Carlos y quien más se me está olvidando ah son 5 y me está olvidando el nombre de alguien pero bueno si están por ahí alguien de los que conoce a Glaciar me avisan si no una disculpa entonces bueno aquí ya estoy poniendo esto lo copio lo paso a la derecha ya lo pegué sale y aquí arriba en Artwork también puedes agregar una imagen esta imagen yo la creé en mi celular con una aplicación que es de Adobe entonces les voy a mostrar tantito aquí déjenme abrir otra pestañita hay unas aplicaciones de Adobe que se llama Spark spark.adobe.com esto como les mencioné no lo hago normalmente en la página web lo hago desde mi celular pero estas herramientas son gratuitas las puedes abrir con una cuenta de Adobe gratuita y son básicamente tres aplicaciones Spark Post es una de ellas Spark Video y Spark Page creo entonces tú desde aquí con tu cuenta puedes crear cosas bastante fáciles de hacer puedes diseñar con ciertos colores y con cositas que te van como que ayudando paletas de color entonces me gusta mucho como diseño esto con una aplicación sencilla entonces muchas de las fotos ya las tenía entonces aquí armé una portadita y esta portadita la agrego a este arte generalmente trato de que sea cuadrada y que sea 1400 x 1400 píxeles otra cosa importante uso por aquí les voy a mostrar uso un programa que se llama Things este de aquí si usan Mac les recomiendo muchísimo este programa es un programa como para llevar pendientes y demás entonces aquí tengo todos los pendientes aquí por ejemplo en Inbox tengo una anotación de que quiero intentar usar el OBS por ahí Diego si te puedes avisarle Alfredito Alfreditz que me echen una mano con el OBS es uno de los pendientes que tengo estoy investigando cooling pads para la este Mac Mini y bajé una aplicación para checar la temperatura de la Mac que ahorita está en 92 grados el procesador hay que checar que no pase de los 100 grados entonces este pendiente ya lo cumplí los demás quedan todavía pendientes bueno la cosa es que aquí en Ideas al Aire tengo algunas cosas ya anotadas y por ahí tenía yo un texto que ya lo usé pero bueno ahí generalmente anoto el texto y ese texto lo copié de ahí lo pegué de este lado entonces aquí viene las ligas viene el enlace al taller de creatividad en caso de que alguien esté interesado el rollo genérico de todo lo que generalmente menciono acá y si en el caso del podcast tuviera una mención o algún comentario o alguna cosa que entre en las notas del podcast generalmente las anoto aquí entonces cuando voy grabando el podcast abro un nuevo documento en Things vamos a suponer que selecciono todo esto y voy a mostrarles aquí en Things generalmente mi procedimiento es el siguiente si estoy trabajando un podcast aquí le voy poniendo el nombre del podcast nombre del podcast casi siempre le pongo y vamos a suponer que estamos trabajando en el y 262 sale entonces aquí en las notas ya tengo este copy paste y aquí si se ve que tienen las ligas y demás entonces si estoy hablando de un libro tal vez por aquí puedo decir mención del libro tal y etc puedo poner una liga donde puedes descargar esto si menciono un video entonces ahí voy poniendo todo esto y eso es bien importante porque esto se va a incluir como metadato dentro del archivo ok y este es el archivo de audio que tengo en iTunes entonces bueno estos son los pasos que sigo primero obviamente grabar el podcast tenerlo listo exportarlo hacer un bounce luego subirlo al iTunes y desde el iTunes darle command y y agregarle todos los metadatos generalmente cuando agrego los metadatos le doy playback para escucharlo estar convencido de que si se escucha porque luego llega a pasar que no se exportó como tú lo pensabas originalmente y una vez que hicimos esto lo único que hay que hacer es arrastrar este archivo al escritorio también esto ya lo hice y si se fijan aquí del lado derecho bueno de hecho no lo ven pero en el escritorio tengo un archivo que tiene todo lo demás no sé si aquí en mis preferencias puedo cambiar esto creo que en lo que ustedes están viendo no se ven los archivos pero en el escritorio ya tengo un archivo que está súper bien porque ya tiene la portada tiene el título tiene todo lo que se necesita entonces déjenme ver si le voy a plegar eso está fuertísimo déjenme bajarle tantito al volumen muy bien pues seguimos en este ahí le estoy apagando para que no se escuche tan fuerte pero vean tiene la portada tiene el título tiene el artista todos los metadatos que le agregué ya vienen aquí y por qué me gusta hacer eso y ser tan reiterativo porque si alguien descarga este programa a un cual desde cualquier servidor que no sea algo para podcasting ya vienen esos datos ahí entonces también pueden consultar esos datos si lo quieren hacer ese es uno de los pasos importantes luego vamos a hablar de el siguiente paso que es subir esto a internet yo uso un servicio que se llama speaker entonces aquí está s p r e a k e r como speaker como bocina nada más que con una r intermedia speaker en la clase de lunes mencioné un un asunto importante cuando si decidieras poner un podcast una de las cosas más importantes es tener un lo que llaman un r s s feed déjenme mostrar aquí vamos a abrir un nuevo tab un feed r c s entonces lo voy a poner r s s y luego espacio feed vean que me aparece ahí logo logo en wikipedia nos dice que un feed r c s básicamente es una manera de mandar información a una cosa que se llama un agregador viene de really simple syndication y es un web feed que es un feed es un alimentador que la alimenta algún sitio de noticias generalmente este sitio de noticias se llama un agregador y para que un podcast funcione es indispensable tener un feed r s s sale entonces alguien te tiene que ofrecer esto quien te puede ofrecer eso hay varios servicios uno de los servicios puede ser libsyn déjenme mostrarles aquí libsyn libsy libsy syndication creo que se llama este es un servicio muy famoso que te ofrece por una módica cantidad al mes aquí dice 5 dólares al mes te ofrecen un feed r c s y tú lo que tienes que hacer es subir tus archivos acá ellos te dan alojamiento de los archivos y luego publican a través del feed que tú subiste un archivo eso no quiere decir que el archivo se va a ir automáticamente a todos los consumidores sino que básicamente es una notificación de que tú subiste algo es como si en un sitio de noticias alguien publica algo nuevo y tú estás suscrito al agregador que el agregador pueden ser programas como podcast de apple o puede ser spotify o pueden ser iheart radio etc todos esos son agregadores que buscan la información y si tú te suscribes básicamente buscan en internet y cada vez que tú publicas algo la gente que está suscrita a tu canal se entera igual que en youtube y en otros lados nada más que en youtube tú te suscribes directamente desde tu cuenta de youtube y muchas veces en un feed de rss si por ejemplo tienes en el iphone tienes el programa de podcast o tienes ibox o cualquiera de estos otros programas automáticamente te llega la notificación y tú puedes elegir si descargas el archivo o no bueno liberated syndication era un portal que fue de los primeros que empezaron todo este tipo de cosas era importantísimo tener un feed rss hay mucha gente hizo el feed o consiguió el feed a través de rss hay otros pod bean y otros más pod bean vamos a ver que onda hay muchos servicios que tú puedes contratar y este es por ejemplo podcast hosting service es la manera más fácil de empezar un podcast etcétera entonces hay muchos muchos servicios que tú puedes elegir yo elegí speaker por algunas razones muy específicas les voy a mostrar una de ellas lo más importante es que tienes un plan gratis entonces tú puedes crear una cuenta en speaker y tener hasta 3 horas de contenido y puedes transmitir creo que 15 minutos al día entonces es un servicio que a mí me sirvió mucho obviamente yo ya estoy pagando un servicio Soundcloud también tiene estos servicios lo importante es que tengas un feed rss entonces nada más rapidísimo no me voy a tardar tanto como la vez pasada este es el digamos lo que ve la gente y aquí también les voy a pedir feedback necesito que me ayuden pensando si este este logo es correcto si se ve bien hay gente que dice que se ve muy chiquito los puntitos antes era una imagen mía en el estudio pero bueno esto es lo que aparece en mi cuenta y eso es lo que les aparecería a ustedes si entraran a la cuenta de speaker cosa que no es necesario aquí me dice cuántas veces se ha descargado mi podcast 102 mil y cacho de veces solo tengo 22 seguidores aquí eso está bien no necesitas muchos seguidores acá y solo tengo 35 personas siguiéndome eso también está bien no pasa nada ¿por qué? porque justamente este programa se encarga de replicar esta noticia de que estoy publicando algo y lo reparte a todos los demás servicios ok entonces para empezar necesitas una cuenta de alguien que te dé el rss feed déjame entrar aquí en settings y vean en settings que tengo muchas cosas de este lado y aquí dice customizable rss feed entonces si le doy acá yo podría personalizar el feed rss que me presenta esta cosa entonces aquí ya metí todos los datos el nombre del podcast aquí tengo un este pues un texto de bienvenida aquí viene un un desglose un poquito más amplio de lo que trata el podcast el idioma las como se llaman las categorías que están medio no puedo decir x pero bueno aquí le puse educación tecnología y self improvement que es como autoayuda aunque en realidad pues no es tanto eso pero fue lo que más encajaba aquí está la imagen 1400 x 1400 pixeles aquí estoy poniendo la página web todos los datos que tú quieres que aparezcan aquí están sale entonces el nombre el mail el autor todo este rollo y aquí tú puedes personalizar tu feed rss yo ya tengo mi feed entonces no hay necesidad de personalizarlo pero aquí está y como iTunes sigue siendo uno de los servicios más grandes de podcasting aquí te pone como se como aparecerían los datos de tu podcast en iTunes entonces ahorita les voy a mostrar como aparecen todos estos datos en iTunes voy a salirme de acá y me voy a ir a mi página en la página vienen todos los datos de los agregadores que existen y de los a los que estoy conectado entonces esto está como muy atascado de información y tarda un ratito en abrir ahí apareció ya una esferita de colores que pero bueno ahí está bueno vamos a aprovechar comercialote tengo este curso de ProTool para los que ya saben tengo el taller de creatividad ahorita está en descuento cuesta 6 dólares normalmente cuesta 50 si les interesa aprovechen si están escuchando esto y quieren llevar el taller de creatividad métanse suscríbanse bajen o entren a la parte gratis mándenme un mail y yo les puedo dar acceso completito si me dicen que escucharon o vieron este esta transmisión perdón aquí tengo el esto me lo entrega Spreaker esto es un player que tú puedes embeber en tu página y está padrísimo porque aquí vienen todos los episodios y si se fijan aquí están ya los últimos dos episodios que publiqué hace unos días y aquí tengo por ejemplo la liga directa hacia iTunes entonces si tú estás conectado en iTunes así es como te aparecería el podcast de Ideas al Aire entonces tú metes tus datos y todo lo que metí en Spreaker se propaga hacia acá entonces cada vez que tú publicas algo aquí viene lo puedes reproducir lo puedes escuchar en Apple Podcast y esto es la información que jala justamente el agregador de Apple jala esta información de tu cuenta a través del feed RSS entonces aquí vienen todos estos episodios viene el rating también les agradecería si están conectados en Apple Podcast si me pueden escribir aquí una pues por lo menos ponerle unas estrellitas de rating y escribir algún comentario eso siempre siempre se agradece eso ayuda para que aparezcamos un poquito más arriba en rankings de iTunes creo que es importantísimo que estés en iTunes si vas a hacer un podcast sería una muy mala idea que no estuvieras en iTunes Spotify ya desplazó a iTunes en cuestión numérica sin embargo mucha gente sobre todo los que usamos dispositivos de Apple casi siempre usamos el Apple Podcast o alguna otra aplicación hay muchas otras está Spotify una de las grandes ventajas de Spreaker es que te conecta automáticamente con Spotify tarda un rato el proceso yo como esto lo empecé hace más de 5 años tuve que crear mi cuenta de iTunes y probablemente tú tienes que crear tu cuenta en iTunes es gratuita tienes que autorizarles y lo que te van a pedir es oye cuál es tu feed RSS por eso hay que tramitar eso antes ok anécdota Jonathan Barrios de Conexión Creativa cuando grabé su podcast realmente fui con él por una asesoría porque no no encontraba cómo conectar su podcast a iTunes algo le prohibía hacer este proceso y aunque ustedes no lo crean era una tontería que nadie sospechaba era que la imagen no era 1400x1400 él tenía una imagen cargada en SoundCloud que era de menor resolución entonces lo único que hicimos fue regenerar esta imagen que la tiene en muy alta resolución la subimos a 1400x1400 y entonces desde SoundCloud que es como él sube sus programas el RSS feed ya llegó a iTunes y bueno a podcast y entonces ya se pudo ver esto de ahí luego Spotify esto se hace automáticamente pero está Spreaker obviamente Spreaker se encarga de publicar esto a YouTube y a Stitcher y a iVox y a muchísimas otras aplicaciones al ratito también si tengo chance les voy a mostrar una aplicación que hay en el celular con el que pueden grabar sus podcasts al vuelo con un celular y un microfonito que viene ahí entonces aquí bueno fíjense todos los que hay TuneIn Pocket Cast SoundCloud Mixcloud incluso se puede poner en Facebook y en Twitter en Instagram y en otros lados Instagram es un poquito difícil poner el player pero ahorita les voy a mostrar qué pasa cuando vas a publicar un podcast entonces me voy a regresar aquí a mi cuenta de Spreaker y vamos a suponer que subimos un nuevo podcast entonces me voy a ir aquí a Home y me voy a meter en Profile para que vean un poquito el perfil esto es lo que les mostré hace rato y aquí en Settings tengo chance de revisar todo esto en las conexiones la verdad es que me gustó mucho este servicio Spreaker no gano no soy afiliado no tengo comisiones debería tal vez fíjate debería pedir comisiones por mover estas herramientas pero bueno aquí tengo conectada mi cuenta de Facebook a Ideas al Aire tengo conectado el Twitter y también YouTube entonces cuando es el momento de publicar algo tienes que entrar aquí en puedes decirle aquí quiero crear un nuevo podcast o quiero subir un nuevo episodio entonces vamos a hacer esto tienes que seleccionar cuál de tus podcasts estás poniendo porque pueden ser varios aquí arrastras el archivo y una vez que arrastras el archivo voy a hacer esto desde acá déjenme salirme y voy a arrastrar un archivo para subirlo esto es lo que hago normalmente le doy Upload mientras esto está subiendo yo puedo empezar a llenar todos los metadatos de Spreaker y esto es importante para qué voy a meter los metadatos aquí pues bueno aquí vuelvo a meter todos los el texto este que copié lo vuelvo a poner checo que esté bien escrito perdón ya me fui para abajo la imagen aquí puedo poner la imagen aunque es la imagen genérica puedo decir a ver vamos a subir una nueva imagen yo esto lo manejo en el celular luego lo subo a Dropbox en Dropbox lo pongo en una carpeta que se llama Transfers y aquí está la imagen del 260 y le digo Choose entonces aquí ya estoy poniendo esta imagen importante para que también esta imagen sea nueva aquí le puedo poner etiquetas palabras creatividad ideas al aire el nombre que quieras si estoy hablando de reglas creativas y poner más detalles y aquí abajo le puedo decir que esto se vaya a Facebook se vaya a Twitter y se vaya a YouTube o a SoundCloud o a Tumblr o alguna de las otras redes sociales que tiene esto nada más le estoy mostrando como lo hago porque esto ya lo hice y ya lo subí cuando le dices Save o cuando esto termina de cargarte da la opción si quieres publicar en este momento o si quieres programar esto para más adelante es más vamos a hacerlo lo vamos a programar y luego lo borramos aquí tengo que esperar a que esto termine de cargar y mientras reviso que todo esto esté bien que tengamos el título correcto yo tengo la opción de Ads activada entonces bueno ahorita no me permite cambiar de página pero yo puedo poner monetización de hecho ahorita les muestro el dineral que me he ganado haciendo podcast digo es una fuente interesante de referencias si he sacado bastantes chambitas gracias al podcast si me he logrado posicionar de alguna forma como vieron ya llegamos a más de 100 mil descargas y eso se siente padrísimo obviamente fueron 5 años y es poco a poco y es un esfuerzo constante todas las semanas pero si vale la pena es toda una aventura hacer un podcast entonces en este momento que ya casi está terminando de subir el archivo por eso hace rato les decía que no lo pongan a 320 kilobits con que sea 128 es suficiente aquí le puedo decir publish now que no lo voy a hacer o un poquito más abajo le puedo bueno le tienes que activar esto si dijeron groserías o algo tienes que activar esto del lenguaje explícito para que aparezca en el feed rss de iTunes porque iTunes es muy paternalista ya saben como es Apple en ese sentido entonces no podemos insultar a nadie sin avisarle que los vamos a insultar entonces en este caso es limpio no tiene alguna grosería no pasa nada y aquí le puedo dar publish later y aquí defino cuando quiero publicar esto lo voy a mandar muy lejos al 17 de abril y le doy save en schedule ok entonces aquí me dice oye quieres guardar esto y quieres mandarlo a todos estos servicios si vamos a decirle que si entonces esto ya queda almacenado para publicarse les voy a mostrar aquí las estadísticas está actualizando está salvando aquí listo estas son las estadísticas que puedes consultar yo estoy pagando más o menos 5 o 6 dólares al mes tengo un plan de 39 dólares al año y tengo chance de subir hasta 100 horas aquí tienes las estadísticas de cuántas veces escuchó tu podcast cada día entonces aquí puedes sacar también información el día 18 hubo bastante movimiento el día 29 el día 7 entonces tú con esto puedes tomar decisiones si vas a sacar más podcast menos podcast estas líneas café significa que fueron descargas y si la gente lo escucha en vivo porque también se podría escuchar en vivo aparece en rojo y aquí tengo un desglose de todos los episodios llevo 261 episodios publicados y cuántas veces se ha descargado cuando se publicó etcétera entonces ahí también puedo ver cuáles de los podcast tienen más rating por ejemplo este de ría y sonríe más tiene bastante más rating que otros entonces ahí puedes ir como que tomando decisiones específicas si pagas el plan pro broadcaster tienes mucho más estadísticas pero esas las puedes obtener de otras formas indirectas entonces no es necesario digamos contratar todas las estadísticas de aquí hay unos episodios anteriores por ejemplo este es de 655 que no son muchos pero de repente hay uno por ejemplo este de libros para emprendedores de Luis Ramos Luis Ramos es uno de los podcasters más conocidos en el mundo hablando sobre libros para emprendedores lo pude entrevistar en el 2016 y este llegó a 2463 entonces está padre por aquí también tenemos a Salvador III que tiene 1228 etcétera entonces aquí hay otro Neurálgica 3228 entonces ahí puedes ver estos detallitos ahora vamos a ver cuánto te pagan por eso igual que en YouTube o sea no te vas a volver rico no te vas a volver millonario por subir videos en YouTube tienes que tener un volumen altísimo más o menos se le llaman CPPs cost per mil por cada mil vistas de tu video o de tu podcast o por cada mil impactos probablemente si eran buenas épocas estabas ganando 18 dólares más o menos me acaban de pagar 11 dólares con 92 centavos me lo transfirieron directamente a mi cuenta de Paypal entonces pues vean que no me voy a volver millonario por esto pero esto lo hago por amor al arte y porque me encanta compartir conocimiento y este es el siguiente balance 14.47 aquí también tienes un poquito más de datos y tú puedes definir si quieres poner publicidad al principio al final o en medio del podcast entonces también es una opción que puedes considerar y vámonos hacia aquí arriba y en settings no vamos a ver si aquí arriba nos aparecen estos nuevos datos no es cierto un segundito voy a ponerles como se ve digamos como si fueras el público si te metes a la página de Spreaker si no eres usuario de Spreaker así aparece el podcast entonces aquí tengo las estadísticas un poquito del texto y dice si hay algo programado ok aquí vienen los datos de contacto y como acabamos de subir un podcast que ya lo subí antes pero aquí está este está programado para el futuro ya que aparece como grisecito y eso quiere decir que el 17 de abril en teoría pasaría esto pero como no lo quiero aquí lo voy a borrar y como estoy logueado le puedo decir que si si quiero borrar ese episodio aquí les muestro que el 260 y el 261 ya quedaron publicados aquí dice la duración que fecha se publicaron etc y aquí viene todo tu historial de lo que has publicado eso es así de sencillo entonces yo les recomiendo muchísimo que piensen bien que servicio van a usar para su RSS feed o feed RSS si cambias de opinión se puede o sea Spreaker te permite traerte archivos de Libsyn o de otros lados eso es bastante fácil pero prueben diferentes servicios y también quiero ver si puedo conectar ahorita el teléfono celular para que vean una aplicación entonces a ver si lo podemos hacer déjenme poner aquí duplicar pantalla y a ver si puedo conectar este teléfono si no se puede así intentaremos por cable si no pues ya valió pero también hay una aplicación para desktop de Spreaker que está muy 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 buena entonces también les recomiendo por lo menos probar eso si no lo vas a usar para transmitir aunque sea date de alta para bajar esta app se llama REC no me está permitiendo conectar mi teléfono y ahorita no tengo aquí a la mano otro cable bueno esto va a quedar pendiente pero investiguenle tiene una app buenisísísísísima para transmitir si me dan un segundito déjenme ver si puedo encontrar un cablecito de iphone aquí tengo una caja con rótulos a ver si encontramos un cablecito de iphone que nos funcione y si no pues ya valió paper no no creo que me lo bajé a la a la recámara no 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 tengo conector a ver aquí ahí no 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 ni modo se los voy a deber para otra ocasión pero pueden bajarla se llama la buscan como speaker la pueden bajar al celular y lo único que requieres es tener una cuenta de speaker que es gratuita y con eso tú puedes transmitir esta es la versión desktop tiene aquí efectos entonces aquí hay efectitos de aplausos y otras cosas que tú puedes utilizar mientras estás transmitiendo aquí por ejemplo tengo el built-in output y también tengo el built-in input yo aquí podría poner mi interfaz la zoom l8 y aquí se fijan que ya tengo entrada de voz entonces de aquí tú puedes grabar y tú puedes ir a transmitir en vivo perdón o puedes trabajar offline y puedes hacer un montón de cosas desde aquí y si haces live tienes chance de grabar hasta 15 minutos en la versión gratuita en mi caso son 45 minutos y si tienes un plan un poquito más agresivo en cuestión de lana puedes irte un poquito más arriba entonces aquí le puedo dar offline y podría estar grabando y esto que están escuchando ya se grabó ahí podríamos poner unos efectos por ejemplo unos aplausos que ahorita ustedes seguramente no están escuchando pero estos aplausos aquí en los audífonos se pueden monitorear y puedes tener tu playlist para echar playlist desde acá tiene una función de autodocking increíble lo que dice en el Pro Tools de bajarle a la música cuando hablo esto lo hace el programa automáticamente entonces tú desde aquí podrías programar tus efectos puedes integrar llamadas de Skype puedes contratar estas royalty free libraries como para tener música gratis o música libre de derechos y muchas muchas otras cosas entonces bueno esta es una de las posibilidades que tenemos acá que más vamos a darle aquí stop esto ya se grabó y le puedo dar stop y entonces cuando se grabó esto queda como un draft como una grabación temporal que tú puedes bajar de aquí y la puedes mandar a tu tu escritorio y ya estás o sea ya hiciste un podcast lo mismo lo puedes hacer en una aplicación con el celular que es súper súper versátil se llama igual Rec la aplicación y desde esta aplicación puedes rastrear todos tus podcasts entonces bueno creo que la aplicación de Spreaker es bastante robusta es bastante completa y te permite hacer bastantes cosas pues eso es así a muy grandes rasgos lo que es el proceso de trabajar con Spreaker y para evidencia hace ratito que estábamos aquí en la página del tío Tom no está aquí a ver vean como en todos los demás agregadores se supone que la información ya está propagada hay algunos agregadores que son un poquito más lentos que otros y tienes que ponerle cosas así individuales pero vean aquí ya está la imagen si me voy a iTunes ya debería estar propagado esto con la información eso tarda cuestión de minutos y vamos a ver por ejemplo esto ya lo vimos hace rato pero aquí dice reglas para creativos lo puedes reproducir y si le doy click aquí me debería abrir este episodio con todos los detalles que pusimos en la metadata con la imagen y aquí le puedo poner escuchar en iTunes de la misma forma puedo irme a Spotify sale entonces si abre Spotify no sé si me voy a pedir ahorita algo miren ahí está en Spotify por ejemplo esta es la imagen antigua no siempre propaga todo pero ahí está el episodio de alguna forma entonces ya quedó replicado en YouTube en Twitter en Facebook te pone un player súper bonito como para que le des playback al episodio aquí tengo todo este player que lo puedes embeber dentro de tu página y vean que por ejemplo en Stitcher que es otro servicio también debe estar replicado entonces hay muchísimos servicios casi todos ellos están integrados ya con Spreaker entonces no te tienes que preocupar de nada en otra ocasión les muestro la aplicación porque ahí vienen todas las conexiones iVox TuneIn Pocket Cast obviamente está iHeart Radio que también es muy importante hoy en día tener tu podcast en iHeart Radio entonces pues bueno esto es así muy 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 a grandes rasgos lo que sucede tras mamalinas si necesitaran alguna llámese asesoría clase este comentario alguna manera de que yo les eche la mano con esto por favor manifiestense en redes sociales mándenme algún mensajito no sé si tengan alguna duda los que están conectados si tienen alguna pregunta alguna duda de cómo trabajar esto pues básicamente pues eso era lo que quise de alguna manera exponer el lunes y fue cuando falló un poquito el zoom yo también me ofusqué me atarante es bien difícil estar hablando de un tema cuando te tienes fallas técnicas y pues bueno para los que estuvieron el lunes les agradezco que hayan invertido el tiempo y les pido de nuevo una disculpa porque no pude explicar esto con tanto detalle pero bueno aquí estamos ya entonces no sé voy a quedarme unos minutitos más en caso de que alguien tenga una pregunta pónganla por ahí en el chat y pues no sé qué les pareció esto aprendieron algo quieren más de estos episodios qué sugieren mientras voy a cerrar aquí algunas ventanitas también voy a ir cerrando protools aquí me pasé otra ventanita vamos a abrir protools con estas ventanitas siempre también es bueno cuando terminan de trabajar en una sesión dejar las cosas acomodadas por ejemplo ya hice el 261 entonces voy a poner una marca más a la derecha que sea el i262 en caso de que yo decida seguir con esto de las reglas creativas entonces ya dejé esto ahí le doy save pongo mi ventana de transporte pongo todas las ventanas que yo necesito normalmente las voy poniendo aquí el fader master que lo cerré también lo quiero poner este fader lo voy a poner en cero para que no se me no se me olvide y pues ya con eso salvo cierro esta sesión y por último cerramos protools hay un hack que es como estos truquitos que a veces hacemos y quiero presentárselos a veces es como muy abrumador decir es que voy a grabar todo un podcast muchas veces yo me engaño a mí mismo diciendo no no vas a grabar todo el podcast nada más abre una sesión ponle un marker y graba la intro o pon la música de la intro y elige cuáles de los por ejemplo en este caso cuáles de las tres reglas vas a vas a querer nada más y la gran mayoría de las veces cuando haces eso este como que te sientes culpable que a poco nada más con eso pues vamos a seguirle con otra cosa y como que entras en un flow creativo y empiezas a trabajar un poquito más entonces a veces si tienes como esa resistencia o esas ganas de postergar cosas yo te recomiendo por lo menos empieza con algo abre una sesión redacta algún textito empieza con el proceso y cuando terminas con una sesión ah por ahí está que onda padrísimo este tú te perdiste la sesión de lunes pero ya la recuperaste hoy no este gracias por tu comentario que bueno que estuviste dice que muchas gracias por esto tomás aprendí mucho que bien de hecho les tengo que platicar que Eréndira tiene un micrófono fabuloso déjenme ver si aquí lo puedo mostrar a ver si esto se llega a ver hace rato este tuve invitados aquí en el podcast sana distancia por supuesto pero grabamos con dos micrófonos este micrófono que ven acá que parece Minion es el Spark es el Spark Blue entonces le puse un Dead Cat este Dead Cat todo locochón que parece un Minion este medio alocado y aquí arriba tengo un ATR 2100 Eréndira está grabando estas cosas ya grabó algunos comerciales se oye fenomenal es un micrófono pasivo que tiene bueno lo promuevo mucho también y debería conseguir algún patrocinio por parte de audiotécnica y tiene su entrada XLR no sé si lo llegan a ver ahí pero tiene su entrada XLR y también tiene una entrada USB y tiene una una salida de audífonos entonces tú puedes usar esto como interfaz y me gusta mucho como suena porque aunque es un micrófono sencillo que no es demasiado caro déjeme pasar esto para allá no es un micrófono excesivamente caro es un micrófono muy versátil que te ayuda a hacer grabaciones de voz el sonido tal vez lo equiparan con un SM58 de Shure pero si vas a hacer un podcast ese podría ser una gran 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 alternativa ATR 2100 también está el 2020 y otros de audiotécnica échenle un vistazo ahí en Amazon lo venden en México dice Eréndira que es un muy buen micrófono siempre lo recomienda y Eréndira hace tiempo me pasó un comercial que grabó no parece que se grabó con este micrófono obviamente Eréndira le sabe bien a técnica de micrófoneo y sabe qué tanto acercarse y cómo hablar y cómo proyectar la voz pero se oye como un micrófono mucho más elegante y fino el Spark también lo recomiendo mucho pero no necesitas así como invertirle miles y miles de pesos a un estudio puedes empezar con cosas muy sencillas puedes empezar con tu celular y les prometo que eventualmente les voy a enseñar esta aplicación para que puedan trabajar con el mismo celular el mismo celular funciona maravillosamente para grabar un podcast cuidado nada más si usan el celular pues váyanse a un lugar silencioso y traten de grabar desde un lugar silencioso para empezar con eso pues no sé alguna otra pregunta que tengan antes de desconectarnos les agradezco a todos los que estuvieron mil gracias por escuchar este programa y pues ahí se queda en el Facebook también lo voy a subir al YouTube a mi canal de YouTube para que lo puedan ver desde ahí pero si les nace recomienden este canal denme más temas por favor quiero seguir aportando de alguna manera si no dar clases pues obviamente no las estoy cobrando necesito ocuparme en algo denme denme chamba tengo muchas cosas que hacer tengo muchos pendientes pero también esto es algo que me encanta y si tienen alguna idea inquietud o lo que sea por favor mándenme algún mensajito y con mucho gusto atendemos esto ¿sale? y bueno me quedo todavía un par de minutitos más si ya nadie tiene preguntas nos desconectamos pues gracias de nuevo y pues aquí estamos para lo que se les ofrezca este gracias serendira muchas gracias y pues ahí estamos al pendiente ¿sale? nos vemos bye 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 bye